La imagen de Depredador se volvió viral en las redes sociales en los últimos días. El personaje llama la atención y nadie quiere perderse la oportunidad de tomarse la selfie. Así es, Depredador anda suelto por la ciudad y su sola presencia causa sensación. Depredador está en Mérida porque su nave sufrió un desperfecto. A Depredador le gusta la ciudad y el estado porque su gente es amable. Detrás del traje hay otra historia aún más interesante. Su nombre es Carter, canadiense que vive en Mérida desde hace 13 años. El exmilitar y gerente de marketing ahora pasa su tiempo disfrutando la personificación de Depredador con un traje hecho a la medida por un especialista en vestuario. Depredador anda suelto en Mérida. Con imágenes de Juan Velázquez, Air Deportes de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. El exmilitario, Air Deportes de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informan el historial que sirviu.